Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Hoy siempre tenemos que tener presente que esos valores se habían perdido y fueron rescatados de la historia por nuestro comandante supremo Gochávez que refundó a nuestra Fuerza Armada Nacional y la hizo una Fuerza Armada Nacional bolivariana, orgullosamente hija de Bolívar, con su nombre, con su apellido, con su estirpe, con su marca, con su fuerza espiritual, Bolívar, Bolívar, siempre Bolívar. Y cuando digo que estamos juntos otra vez, en marcha otra vez, es porque hay que despertar, avivar el fuego sagrado de los valores de los militares venezolanos para el combate que estamos dando contra el imperialismo, contra los traidores y golpistas, estamos dando un combate en todo el frente, en toda la línea, por la defensa de nuestra dignidad, de nuestro honor y del derecho a existir de nuestra república y de nuestra identidad nacional. Y la Fuerza Armada Nacional bolivariana tiene que mostrarse ante el pueblo unida, cohesionada, cada vez más unida, cada vez más cohesionada, cada vez más disciplinada, subordinada al mando constitucional, nacional, cada vez más obediente a los principios y valores, tiene que mostrarse ante el pueblo y ante el mundo como una Fuerza Armada Nacional de paz, democrática, constitucionalista, bolivariana, y como decía usted, general, mostrarse como una Fuerza Armada Nacional bolivariana, cada vez más socialista, cada vez más antiimperialista, cada vez más chavista de verdad, de todos los días, mostrarse ante el mundo en la magnitud de lo que somos, porque somos una Fuerza Armada Nacional bolivariana ejemplar en su moral, en su disciplina, en su organización, hemos logrado avanzar como nunca antes en el diseño y desarrollo de una nueva concepción estratégica militar de Venezuela, Venezuela, venezolana, latinoamericanista, desde nuestras raíces, Huaycaipuro, José Leonardo Chirino, Bolívar, Sucre, Urdaneta, Ezequiel Zamora, Negro I, Chávez, nuestro concepto estratégico, nuestra doctrina militar es nuestra y no nos la dejaremos quitar por nada ni por nadie. Ante el mundo y ante nuestro pueblo, esta Fuerza Armada Nacional bolivariana tiene que dar una lección histórica en este momento, y así los llamo, soldados de la patria. Ha llegado la hora de combatir, ha llegado la hora de dar un ejemplo a la historia y al mundo, y decir en Venezuela hay una Fuerza Armada Nacional bolivariana consecuente, leal, cohesionada, unida como nunca antes, derrotando intentadas golpistas de traidores que se venden a los dólares de Washington, de traidores, sí, de traidores, lamentablemente, dolorosamente, pero así es la historia. ¿Cuántos traicionaron a Bolívar y nadie los recuerda? Solo se recuerda un nombre, Simón Bolívar. ¿Cuántos traicionaron a Chávez, nuestro comandante supremo? ¿Y quién los recuerda? ¿Ah? ¿Dónde están los traidores? Los utilizaron, los usaron y los desecharon en su momento. Y solo se recuerda un nombre que lo recuerda a los pueblos del mundo, Hugo Rafael Chávez Fría, estadista, líder, político, militar, espiritual de nuestra patria y de millones de seres del mundo, sí, estamos en un combate. Máxima moral en ese combate. Para desarmar a cualquier traidor, a cualquier golpista y mantener esas banderas, esos estandartes en alto, con una sola consigna, leales siempre, leales siempre, traidores nunca. Así que hoy vamos, y todas estas madrugadas y todos los días, Estado Mayor Superior, General en Jefe, Vladimir Padrino López, Almirante en Jefe, Remigio Ceballos, compañero, Comandante General del Ejército, Comandante General de la Aviación, Comandante General de la Armada, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, Comandante General de la Milicia Nacional Bolivariana, Jefe del Estado Mayor del CEO, señores oficiales, soldados y soldadas de la patria, marcha por la lealtad militar a la patria de Bolívar. Arrancamos hoy, 2 de mayo. Ayer estuve junto al pueblo en las calles, monumental movilización de la dignidad popular, de la conciencia popular, y les decía toda la verdad de la escaramuza golpista de traidores hace dos días. Toda la verdad sacaron las ametralladoras, no para defender la patria, sino para apuntarla contra los militares venezolanos y contra el pueblo. Usaron sus armas para atacar la base aérea de la Carlota. De lo malo podemos decir algo bueno. El 80% de los oficiales y soldados presentes los dejaron solos, se retiraron cuando se dieron cuenta que los habían engañado. Les habían dicho que iban a una operación en una cárcel del país. Y cuando se dieron cuenta, cuando vieron la cara de los golpistas, cuando vieron la cara de ese monstruo, se fueron y los dejaron solos. Llevaban ocho BN4 tanquetas antimotines y una por una se fue. Prendieron los motores y se fueron de manera leal cantando consignas revolucionarias hacia sus unidades militares naturales. De lo malo salió algo bueno, la lealtad. En pleno combate no tuvieron miedo de decirle no a los traidores, no a los golpistas. Nadie puede tener miedo. Es la hora de defender el derecho a la paz. Le dije al pueblo ayer también cuál es el camino que plantean los golpistas. Una guerra civil, ametralladora contra ametralladora, tanqueta contra tanqueta, que nos matemos como hermanos. esa es la alternativa que le proponen a Venezuela, asaltar el poder político, poner un presidente con ametralladoras y fusiles y desconocer la constitución. No, no puede ser el camino, hermanos militares, se los digo, como ciudadanos de este país. ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!